Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Un video tan esperado por muchos. Hoy voy a estar presentándoles el nuevo proyecto para el canal, el auto que voy a estar restaurando. Unos cuantos de ustedes ya se deben imaginar que hay ahí atrás mío, pero estoy muy seguro de que están completamente equivocados de lo que están pensando. Por lo que leí en unos comentarios ahí del video anterior, cuando ya anticipé que tenía este nuevo proyecto, les voy a pasar a mostrar un poco qué es lo que hay acá. Espero que les doy vuelta la cámara acá. Bueno gente, aquí está el nuevo proyecto. Como les digo, no tienen ni idea lo que hay abajo aquí de la funda. Podemos hacer un poco de suspenso ahí. Yo estoy mirando en este momento el video con ustedes en estreno, así que tiren, tiren comentarios. Quiero saber, a ver si le pegan al modelo de auto. Sigan tirando sus comentarios, a ver si más de uno le atina al modelo de auto que tengo acá para ponerme a restaurar. Voy a estar mostrando unas llantitas, unas llantitas cromadas. Como verán, a ver qué se puede ver por aquí abajo, bastante imponente lo que es todo el tren delantero. Podemos notar que el motor está en posición longitudinal. Así que, bueno, creo que pueden ir imaginándose a ver qué puede ser. Vamos a ver el tren trasero. Por aquí atrás tenemos una suspensión de tipo elástico independiente por cada rueda. Bueno, se puede ver un diferencial también ahí. A ver, le voy a mostrar un poco la llanta, a ver si de esa forma le pueden ir sacando. Sí, quiero que me dejen en los comentarios a ver qué se imaginan ustedes que es. Algunos ya la deben reconocer. Les dejo con un tiempito ahí para que sigan intentando adivinar. Pero, bueno, creo que es ya suficiente suspenso por ahora. Vamos a empezar a descubrir el auto aquí, de abajo de esta funda. Como les dije, para golpe cromado. Sí, gente, miren lo que es esto. No se la esperaban, ¿eh? Ahora les voy a sacar el cobertor y les voy a estar comentando un poco acerca de este proyecto. Así es, me dieron un Chevrolet Chevy SS Coupé 250 para restaurar. La verdad, yo no soy de esta época, así que no soy ni fanático de Ford ni de Chevy. Así que, para los que sean fanáticos de Ford, no me odien, por favor. Yo no tengo ninguna elección. Simplemente que se contactó un suscriptor conmigo, el señor Danny Bus, a través de, bueno, de su hijo Tomás. Que tenían muchísimas ganas de que agarre la Chevy de ellos para restaurarla por completo. Y así es, gente. La vamos a desarmar y restaurar por completo también porque ellos quieren que quede 10 puntos. El auto funciona muy bien, la verdad, arranca bien, funciona, las cajas de cambio andan bien. Pero tiene un montón de detalles, como todo auto viejo, ¿no? Y que se usa porque ellos lo usan al auto. Como les dije, yo no soy de esta época, así que no tengo ni idea de la historia de este auto. Simplemente les puedo comentar lo que me contó el dueño, ¿no? Que es que la compró en el 2007. Toda reventada, por supuesto, casi que no andaba. Y tener una Chevy en buenas condiciones siempre fue el sueño de Danny desde chico, ¿no? De que era joven. Su hijo Tomás le manijó un poco, le hizo ver mis videos en YouTube, así que se enteraron del tema. Y la fue reparando de a poco. Él la compró en Posadas Misiones, lo dejó en un taller por allá. Después la trajo aquí a Oberá. Y siempre se fueron haciendo trabajos de a poco, ¿no? Una cosita, la otra. Nunca quedaba bien. En la parte de chapa y pintura también se hizo un trabajo más o menos. Parece que se pintó al aire libre. Entonces tiene bastantes problemas de chapa. Ya se empieza a saltar la pintura. No tiene buenas terminaciones, detalles. Así que ellos, o sea, no están conformes. Siempre se fue haciendo así de a poco. Lo que mejor está, se puede ver que es el tapizado de la butaca. Que se ve bastante bien, como el cielo también del techo. Aunque las terminaciones aún no están del todo hechas. Así que hay que corregir todo eso. Entonces básicamente lo que quiere el dueño es que la restaure por completo. Me dijo, Foschi, yo necesito que la desarmes y le hagas todo. Tiene un montón de detalles. Partes flojas, le faltan algunos pedazos. La chapa y pintura a corregir lo máximo que se pueda. Me dijeron que el chasis no lo ven hace mucho. Así que que le pegue un pintazo también al chasis. Si no tiene algún que otro detalle que corregir. En el interior se puede ver que está dentro de todo. Bien cuidado, pero no está completo. Un detalle importante sí son el sistema instrumental. Que le agregaron unos cuantos relojes acá. Porque parece que los originales no andan bien. Así que hay que ver si se puede restaurar eso también. Como les digo, no está completo. Le faltan unos cuantos detalles. Ellos quieren que lo restaure. Tiene un sistema de audio común nomás. Equipo de música y unos cuatro parlantes. El baúl se lo ve bastante bien. Acá está la rueda de auxilio que es la original también. Bueno, lo que le falta son los detalles en cromo. Pero pueden ver que el baúl, además de estar lleno de cosas. Dani, ¿por qué no sacaste todas las cosas? Se puede ver que está bastante bien cuidado también. Está inclusive todo alfombrado. El auto está bien cuidado por los dueños. Pero nunca estuvo bien terminado de arreglar como ellos querían. El último que terminó de hacer la parte mecánica del auto fue el papá de Dani. Que era mecánico, ¿no? Así que él lo terminó de acomodar bien. Y después se comunicó con un colega de él que le dejó carburando bien bien para que el auto funcione así como está ahora. Y bueno, como les digo, funciona muy bien el motor. Así es como se encuentra. Estéticamente no es de lo mejor porque, bueno, no se pensó para eso. Sino que tiene que funcionar por ahora. Aquí se le modificó un poco la tapa del capó para que pueda cerrar por el filtro de aire que no cerraba. Así que esas cosas hay que corregir. Está un poco desastroso el motor, ¿no? Para mi gusto, ustedes ya me conocen. Así que vamos a tratar de emprolijar todo eso y que quede bien linda. Pero como les dije, el auto funciona muy bien. Es decir, arranca, se mueve. No hay ningún problema con eso. Es más, ahora les voy a estar dejando un poco de música para que escuchen. El tambor de arranque lo tiene aquí en el portaobjetos. Gira para la izquierda, para la derecha. No sé bien qué onda. Arranca bastante bien. Le doy media vuelta. La palanca de cambio es bastante suave. Es hermosa la caja. Además, yo puedo sacar la llave y el motor sigue en marcha. Lo veo como un gran desafío que tengo muchas ganas de hacer. La verdad es que es un autazo clásico. Yo estoy recontra contento de haber recibido este auto para restaurar. Por completo, entonces, gente, próximamente ya vamos a estar arrancando con esto. Pero bueno, yo tengo que terminar de acomodarme todavía. Aquí en el taller tengo muchas cosas que hacer. Pero ya no aguantaba las ganas de mostrarles a ustedes el nuevo auto que tengo para restaurar. Fíganme si no es cierto que no se esperaban este auto. Así que no se despeguen de mi canal de YouTube. También pueden seguirme en mis redes sociales de Instagram. Enterarse de las cosas que ando haciendo por ahí. Ya voy a estar publicándole y chupiándole algunas que otras cosas. Espero que hayan quedado muy interesados y que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like. No olviden de compartirlo con sus amigos. Así más personas se enteran de este nuevo proyecto que tengo para mi canal. Y de paso le echan un vistazo a mi canal y somos más grandes en esta comunidad. Así que sin más nada que decirle, gente. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.